Muchas gracias Maggie, lo hacemos ahora con información sumamente importante y que además una vez conocida despertó algunas dudas que vamos a aclarar ahora. Se trata de la castración obligatoria de perros y de gatos, es por eso que estamos con Fernanda Maldonado. Ella es el directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien justamente ha estado detrás de todo este trabajo para que nos baje a tierra esa información que se conoció justamente con esa obligatoriedad. Muchas gracias por estos minutos y bien, ¿qué implica? Bueno, el decreto que es lo que tomó Estado Público reglamenta algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Se establece allí la obligatoriedad de la castración de perros y gatos, como tú lo decís. En el caso de la castración hay algunas excepciones, en los casos de que el animal no esté apto para ser castrado, eso se acredita mediante un certificado veterinario. Que tenga algún problema de salud. Por ejemplo, por la edad del animal y demás. También en el caso de aquellos que tengan los animales para reproducir, en ese caso les recomendamos que se asesoren con sus veterinarios de confianza los efectos de poderse inscribir como prestadores de servicio. Y lo que sí no es, no hay excepciones para la identificación. Este decreto reglamenta los artículos que establecen la identificación obligatoria y también la castración obligatoria. En el caso de la castración, como acabamos de decir, están esas excepciones. Si yo, por ejemplo, tengo un perro y un gato en mi casa, ¿tengo que ir ahora a castrarlos? Y si no, ¿qué pasa? Sí, la idea es que la ciudadanía proceda a la castración. Por lo general, los tenedores responsables que siempre se ocupan de la sanidad de sus animales es una práctica común. Hay porcentajes altos de lo que son animales castrados. Pero también el INBA, el Instituto de Bienestar Animal, que es con el asesoramiento de este instituto que se realiza este tipo de políticas públicas, está hoy proporcionando en todo el territorio nacional castraciones gratuitas. ¿Eso es para quien aduzca? ¿No tengo dinero para llevarlo a castrar? Exactamente, tampoco se le solicita un comprobante a la persona de pocos recursos. Se tiende a atender poblaciones que tengan dificultades para poder acceder al servicio de las castraciones y las identificaciones, que no siempre está asociado a los ingresos de las personas, sino dónde se ubican territorialmente y qué cantidad de servicios hay en esa zona. ¿Qué pasa si emocionalmente, por algún motivo, alguna persona no lo quiere castrar? Bueno, esto termina siendo, como lo decíamos estos días en diferentes medios de prensa, siendo un tema de responsabilidad personal. Nosotros tenemos hoy un gran problema de superpoblación canina, derivada de la tenencia irresponsable, pero también tenemos muchas personas que son responsables de sus animales, muchos tenedores responsables. Esto culmina siendo un tema de responsabilidad personal de aquellos tenedores de animales de compañía. Y nosotros, desde el Estado, lo que hacemos es, bueno, en primer término, impartir la obligatoriedad, porque es necesario para controlar esa población, sobre todo el tema de los perros, y después realizar diferentes controles, sobre todo en forma coordinada con otras instituciones públicas y también privadas que colaboran con esto, y comenzando con los sectores más conflictivos, donde hay mayores problemas con la tenencia irresponsable, que nosotros tenemos así un pantallazo a nivel nacional a través de todas las denuncias que nos llegan diariamente al INPA. ¿Por ejemplo, en el campo, con el tema de la mortandad de animales, por ejemplo, para cría de ganado? Sí, por ejemplo, pero también tenemos muchas otras situaciones que son muy complejas. El tema de las mordidas a las personas, la presencia de animales en las plazas, en los parques, muchas veces en las puertas de centros educativos o de hospitales, o incluso perros que, teniendo un tenedor, están por lo general en la vía pública y ocasionan daños. ¿Quién va a fiscalizar ese cumplimiento? Bueno, la fiscalización está en manos del Instituto de Bienestar Animal y también en coordinación con otras instituciones que integran el Instituto de Bienestar Animal y se firman, se están firmando diferentes convenios a los efectos de ir atendiendo públicos objetivos más específicos. ¿Qué pasa si no lo cumple? Bueno, si no lo cumple, en el caso de ser detectado, la ley establece la posibilidad de aplicar sanciones que van desde una unidad reajustable hasta 500 unidades reajustables, pero eso depende de la situación. Esta ley reglamenta no solamente la castración y la identificación, sino el bienestar animal y la tenencia responsable y se aplica a toda esa problemática. Por lo general, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es intimando a la tenencia responsable, por lo tanto, intimando, dando un plazo concreto para proceder a la castración y la identificación. Eso tiene que ver con los animales que están en casa, pero ¿qué pasa con el porcentaje de animales que están en la calle? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad y cómo se va a gestionar? Bueno, eso es lo que también estamos abocados en estos momentos, es decir, de a poco ir procediendo al retiro de esos animales para proceder a la castración y a la identificación y la reubicación de los mismos en diferentes albergues, salvo que aparezca alguien, algún tenedor responsable, alguien que aduzca que ese animal es de él o que lo quiere tener con él porque lo alimenta todos los días y demás. Lo que estamos realizando es el retiro de esos animales, es más, se va a proceder a la contratación de personal especializado en la materia a los efectos de intensificar ese trabajo. Mucho se ha hablado que los refugios reciben esos animales, pasa también en casos, por ejemplo, de requisa, de caballos, de animales con maltrato, pero que los refugios no reciben una contraparte económica de parte del Estado porque el INVAN no tiene ese recurso para ayudarlos a mantenerlos y termina estando un poquito a la buena de Dios y a la buena voluntad y a la posibilidad económica de algunos refugios. ¿Se está trabajando en eso? ¿Se está intentando que haya una colaboración económica? Sí, de hecho lo hay, porque los refugios por lo general tienen un relacionamiento directo con los diferentes gobiernos departamentales y casi todos los gobiernos departamentales apoyan, por no decirte todos, de una u otra forma, con predios, con apoyo económico a diferentes refugios. Quizás no a todos, pero sí a muchos. Nosotros también estamos trabajando a los efectos de conseguir más predios para ponerles a disposición de ellos y también trabajando con otros entes a los efectos de facilitar el acceso a servicios públicos. Sin duda hay que reconocer el trabajo que se viene haciendo, no desde ahora, sino de hace muchos años por parte del sector privado de muchas personas que se dedican justamente a rescatar muchos animales y a cuidarlos. El año pasado, en la rendición de cuentas, que está vigente a partir de enero, se votó un pequeño apoyo a los refugios que se va a gestionar a través del Instituto de Bienestar Animal y bueno, nosotros consideramos que es esto un inicio muy importante a los efectos de comenzar con el armado del Programa Nacional de Albergues. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, a las órdenes. Bueno, mucha claridad entonces con respecto a esta problemática que algunos había preocupado, ya se sabe cómo proceder entonces, seguramente se va a seguir ampliando en esto. Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estaba en Arriba Gente.